Tú lo dices y lo comentas en términos de partido. Yo no estoy en ningún partido ni he estado nunca. Y te lo voy a comentar en términos de cómo lo veo yo. Tirado en mi sofá, analizando tus palabras. Imagínate que yo estuviese en estos momentos en casa. Tú dices, Ayuso aprovecha la subida. Leches, que... Está en su derecho. Claro, o sea, no tiene que hacer eso un político. Es que Ayuso no está aprovechando una cuestión estratégica. Es que Ayuso ha convencido. Y dices, es que Aguado no podría pactar. ¿Por qué? Ah, porque resulta que ya no tiene respaldo. Ah, porque resulta que ha traicionado. Ah, porque ha estado bombardeando. Y por lo tanto resulta que sus votantes, y vuelvo a la posición sofá, es decir, nosotros como votantes, los de Ciudadanos por un lado, los del PP para otro, los de Vox para otro, han decidido que ya no les representa como les tendría que representar. Y tú añades otra. Y dices, es que Ayuso neutraliza a Vox. No, es que ha convencido. O sea, la democracia no se tiene que medir desde los partidos, se tiene que medir desde los votantes. Si tú en estos momentos tienes ese cuadro que yo he mostrado detrás, en el cual resulta que hay una persona, Díaz Ayuso, que se te dispara por dos, y hay un partido que desaparece que se llama Ciudadanos, pero bueno, por amor de Dios, no es lo más democrático que vayamos a las urnas. No quiere decir algo. No significa que un partido ha roto el pacto que tenía con sus votantes y ese partido se llama Ciudadanos. No significa que otro partido, el de Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular, ha conseguido en Madrid convencer a mucha más gente. Oye, y si resulta que avanza más de lo que avanza Vox, pero no es lo importante que el centro derecha, sea el constitucionalismo, la defensa de un Estado de Derecho, de la libertad, tenga un representante que convenza. No es eso mucho más importante que si se lo lleva Ciudadanos, si se lo lleva Vox o si se lo lleva el PP. A mí qué más me da las malditas siglas. Lo que yo quiero es que me garanticen en España y me garanticen en la Comunidad de Madrid que las leyes se cumplen, que no hay ocupas, que me bajan los impuestos, que puedo elegir la educación de mis hijos, que puedo ahorrar para mandar a mis hijos al extranjero. Es que eso es lo que me preocupa a mí. A mí que se lo lleva Ciudadanos, y a mí que me importa que se lo lleva el PP, pues muy bien, pues enhorabuena para ustedes en el PP. Que se lo lleva Vox, pues nada, pues tiñan de ver de todo. A mí que me cuentan. Yo lo que quiero es saber que tengo un candidato que representa eso y lo consigue. El problema es...